CREÍ QUE NUNCA ME ENTENDERÍAN ¿QUIEREN UNA PAELLA CONGELADA, CEBOYA VERDE, O UNA TORTA DE SALCHicha ITALIANA O RAM EN ESPAÑOL? ¡Felicitaciones! ¡Eso es muy impresionante! Yo me llamo el alcalde mi queso. Y ellos son mis músicos personales. Le doy la bienvenida a nuestro humilde pueblo los perros feos, por vencer el toro venido a otro. Nos gustaría ayudarle señor mi queso, no sabemos nada de comida de toros. Si es cierto somos alumnos del centro escolar no hacemos trabajos pesados. Tienen que ayudarnos, cada año el diablo llega al pueblo a humillar a nuestros matadores. Grandes héroes como el magnífico músculo con edificios. Humillación. El valiente piñata de guapo. Más humillación. Y algo tonto es el señor pantaloncillo. La peor humillación. Lo siento, pero no acepto la violencia de los animales. Yo soy alérgica a los cuernos punteagudos. Estudiar contigo. No te rindas, uno nunca sabe, pero el diablo era un buen. No te rindas, uno nunca sabe, pero el diablo era un buen. ¿Qué tal les gusta? Les mandé poderes contra adornos en Cataluña. Breck, nos salvaste la vida, eres un buen amigo. Yo podía con él. Felicitaciones. Han derrotado al diablo, ¿saben qué significa? Habrán unas recompensas o algo así. Usted es el maestro matador de los perros feos.